suscríbete a youtube gracias por el apoyo sigan suscribiéndose al canal y vayan directamente a la caja de comentarios comenten y dejen su comentario que inmediatamente estaré reponiendo a todas sus sugerencias gracias por el apoyo a través de los tiempos la historia de pablo escobar uno de los narcotraficantes más temidos a nivel mundial más poderoso que se haya conocido en la historia nadie ha podido superar a este es líder del cárter de medellín no lo han podido superar en el control de droga nivel mundial obtuvo el 80 por ciento dominando y el 20 por ciento eran para los socios las imágenes que están viendo ahí eres santo firme y luis carlos galán acuérdense que este abogado y político corrupto y terrorista se mantuvo en la palestra por mucho tiempo al lado de pablo escobar esta persona formó parte de la organización del ex líder del cárter de medellín que es pablo escobar gaviria acuérdense que todo todas las víctimas todas las personas que murieron en esa época cuando pablo escobar era líder del narcotráfico todas las muertes se le atribuyeron a pablo escobar gaviria porque porque era un hombre que no toleraba ningún tipo de de que ningún tipo de cosas que se fuera a hablar en contra de él y que tampoco toleraba quien hablara de la extradición hacia los eeuu ese era el tema que pablo escobar más odiaba en esa época y si estuviera vivo lo seguir lo va a seguir odiando es uno de los temas que a los narcotraficantes le preocupa que es la extradición hacia los eeuu pero no obstante eso santo firme un abogado terrorista político amante el dinero amante el poder cuando vio que pablo escobar alcanzó la cima de la política esta persona vio que con todo el dinero que pablo escobar tenía en su poder podría alcanzar el poder y llegar más que un un parlamentario de la cámara a ver que esta persona tenía tanto dinero le propuso a pablo escobar la presidencia de colombia pero la competencia de pablo escobar estaba luis carlos galán un hombre estricto derecho y que quería trabajar por su país natal colombia en ese entonces en un discurso que tiró luis carlos galán donde habló claramente de los negocios sucios que tenía pablo escobar y que también que santo firme se dedicaba a hacer ese trabajo sucio con pablo escobar unos cuantos políticos más que pertenecían al partido liberar en aquella época cuando luis carlos galán hace el anuncio de pablo escobar de dónde viene su riqueza su dinero sucio pablo escobar no le gustó para nada la idea este discurso y ojo con esto pablo cuadro era una persona fanática de luis carlos galán era un hombre muy fanático lo que llevó a pablo escobar a molestarse se fue cuando él le tiró a pablo de que dinero sucio y la riqueza que tenía la sacaba del narcotráfico pero pablo escobar no le paró a lo que dijo él simplemente pablo escobar entendió que todo eso era política pero santo firme se tomó esto muy a la ligera muy a pecho donde santo firme le propuso a pablo escobar el asesinato de luis carlos galán algo que pablo escobar no quería ese tomó muchos días semanas y meses proponiendo a pablo escobar para que accediera al asesinato de luis carlos galán el asesinato de tercero le decía en aquella época y pablo escobar se dejó manipular muchas veces la mente esta persona fue tenía un gran poder mental para controlar a las demás personas para que hicieran lo que él diga pablo escobar que era un hombre astuto inteligente y con mucho poder que no se dejaba dominar la mente de nadie santo firme si pudo dominar la mente de pablo escobar el pudo dominar la mente tomar el control y llevarlo a hacer lo que él diga pero pablo escobar en verdad no participó en la muerte de luis carlos galán después pablo escobar tomó la decisión de no hacerlo pero se vio involucrado porque todo este plan macabro de asesinar a galán salió de la organización de pablo escobar gaviria le voy a dar un poco un dato de la historia de aquella época la condena a 24 años de prisión contra elberto santo firmio por el manicidio de luis carlos galán fue adoptado por el juez jesús antonio lozano al determinar que el senador impulso al narcotraficante a matar líder liberar en 1989 la procuraduría había pedido solver al político que fue condenado en en el en el 8 mil aunque a lo largo de todo proceso santo firmio hizo gala de su conocida artillería oratoria para desacreditar el testimonio de popeya uno de los sicarios escobar más de 15 años después del asesinato fue pieza centrar en la condena entre lori acusado y escobar existía el mismo interés por llegar la vida del candidato dijo la sentencia la idea del asesinato fue con carta concretada definitivamente cuando santo firmio botero llegó a la conclusión dado su conocimiento político que la víctima sería segura seguro ganador de la presidencia y agreta el tema de la extradición no fue el que movió el doctor santo firmio a la eliminación del doctor galán sino que utilizó este problema grande que tenía los extraditables de manera altera para empujar principalmente al capo máximo escobar en ese crimen que ya tenía en mente cuando el juez primero especializado de cundinamarca sorbió al teniente carlos flores franco también investigador por el manecido la defensa del senador aberto santo firmio botero creyó que había ganado una batalla jurídica el juez consideró que existía una duda razonable acerca de su participación pese a que su testimonio de dos de los sicarios lo ponen los hechos de 18 de agosto del año 1989 en plaza de soacha sin embargo en el caso de santo firmio la situación fue diferente la decisión es histórica porque por primera vez la justicia colombiana parece llegar hasta las autoras intelectuales de un manicidio y hacer cumplir la condena en la fiscalía de luis carl de camilo osorio y mario y mario igual en el proceso tomó un rumbo bien diferente que se planteó en la primera etapa de investigación cuando un evidente maniobra para desviar la acción de la justicia en marzo del año 1993 alberto jubis asbún y otras cuatro personas los primeros acusados por el manecido fueron dejados en libertad después de 42 meses en la cárcel fue la misma decisión que tomó el 14 de julio del año 2000 el tribunal superior de cundinamarca con jose e garteles y su esposa nancy lozano quienes pagaron varios años de cárcel por un crimen en el que no tuvieron nada que ver el criterio de juez la versión de popeya encaja perfectamente los testimonios entregados por otros testigos de proceso por ejemplo con la con el determinado ex congresista carlos alberto viedo al faro quien fue abogado de varios narcos y aseguró que una visita a la catedral el mismo cobalt dijo que había cometido un grave error por hacerle caso a santos y haber matado a galán fue algo similar a lo que le contó a la justicia recientemente fallecido ex representante alberto villamizar el día que se hizo la entrega a las autoridades el propio cobalt le dijo que si había matado a galán pero que no era el único responsable y que algunos políticos amigos suyos habían participado en el crimen el mugre otro sicario aseguró haber visto en varias oportunidades tanto firme en las escondites del capo y que incluso una vez el político habría recibido 30 30 mil dólares del cárcel el juez también val valido los testimonios de la llegado a galán que aseguraron que el caudillo guardaba reserva frente a las relaciones de santo firme con el cartel de medellín y recordó las manifestaciones de 28 de julio de 1989 en ibague en la que apareció una pancarta que decía los santo firmistas van en tierra de galán eso fue tres semanas antes del manicidio y en los años posteriores hubo esfuerzo de desconocido por ahorrar todos los rastros de la asistencia de la pancarta al interior del movimiento liderado por santo firmio se estaba al tanto de la posibilidad de muerte de galán fue en palabra del juez la declaración de la diva virginia vallejo amante de escobar no fue detenida en cuenta ni siquiera aparece mencionada en las 93 páginas de la sentencia la condena será pelada en la sala penal y tribunal superior cundinamarca eso fue entre los años 89 93 la defensa tiene su valor por concepto de la procuraduría para que le queden muchas dudas acerca de la responsabilidad del político tolimicense en el crimen el ministro público pidió a solución porque en su concepto no haré evidencia de que popeye fueron un miembro importante de la banda de escobar y porque incluso si santo firmio hubiera dicho pablo mátalo no podía demostrarse que el capo lo obedeció un presidente que terminó enredado con los carteles desde cuando alberto santo firmo estudió primero en ibagué y luego en la universidad de rosario en bogotá su compañero creían que llegaría a la presidencia un joven cuando apenas acababa de dejar la banca universitaria y de la mano de su mentor líder regional tolima rafael y salcedo espinoza empezó a hacer política su inteligencia que nadie negaba ni siquiera a sus contradictores le granjeó la admiración del presidente alfonso lópez michelsen quien lo hizo ministro de justicia también fue presidente de la cámara de representantes en ese cargo que disparó su fulgurante carrera comenzaron los escándalos que acabarían con su vida pública en 1982 cerca de lograr la candidatura oficial del liberalismo a la presidencia y por esa época empezaron sus roces con galán el proceso 8.015 años después lo llevó a la cárcel pero santo firmo no perdió su influencia aunque ya no podía ser candidato si le alentaba a sus seguidores y apoyaba el aspirante a cargo de lesión de lesión popular a pesar de la sentencia condenatoria contra santo firmo varias preguntas quedan sin respuesta en relación con el manicidio de luis carlo galán y la forma como han marchado las investigaciones desde su muerte lo mismo cabe para otras grandes crímenes dirigentes políticos ocurrido hace dos décadas siempre se rumoró que un complot entre narcotraficante y político para asesinar el entonces candidato presidencial por el liberalismo para la época de los hechos eran varios los dirigentes político y movimiento que se consideraban cercanos al capo y que para muchos pudieron haber influido la decisión de escobar del atentar contra galán porque le cambiaron la seguridad a galán días antes del crimen la escorta de candidato presidente fue cambiada dirigente de nuevo liberalismo y familiares de galán dicen que no que notaron cosas raras en la nueva escorta también le cambiaron el guay de espalda hay que la familia le tenía confianza más a márquez entonces el director del gas dijo que le cambió por iniciativa del propio candidato porque se desvió la investigación tras la liberación de elberto jubis hasbún y otras personas que fueron detenidos injustamente por el crimen de galán el país tuvo coincidencia de que no hubo un plan para desviar la investigación otro año o otro extraño fue la demora en llamar a declarar a quienes se detienen informan a dar información sobre la muerte del líder político fue asesinado en el en el 89 es uno declararon en el año 96 si luego de la apelación legal en la decisión contra santo firmio se mantiene el crimen de galán sería lo único manecidio con el menos un autor intelectual tras las rejas los procesos por las muertes de abro gómez-jalme pardo lear bernardo jaramillo los dos últimos del up y calo pizarro aún no se aclarece a pesar de los alcances históricos y judiciales que le condenan contra santo firmio botero la esposa de luis carló galán gloria pachón de gala asumió con sorprendente calma la noticia este es sólo un paso fundamental dentro de una lucha de 18 años que pensamos llevar hasta el final y agregó que es una buena señal para el país ahora que se están desempolvando viejos casos judiciales que se quedaron sin respuesta no es ni el principio ni el final es un momento fundamental después de un trabajo y de lucha de 18 años para nosotros lo que ocurrió hoy y ayer es importante y fundamental desde un principio creímos que la justicia tenía que llegar